Buenas noches a todos, estamos en horario. Queremos dar la bienvenida a todos, nuestros asistentes, al nuevo webinar, que es nuestro séptimo webinar de esta época de pandemia ya, del equipo, así que estamos muy contentos porque ha sido un éxito y hemos podido aprender mucho con esta experiencia. El webinar en esta ocasión se trata de las lesiones de nervio periférico, de lesiones agudas y vamos a partir con una revisión de la bibliografía a cargo del Dr. Villavicencio, que le vamos a dar el paso ahora para que parta haciendo la presentación. El video solo me confirme si se ve y se escucha. Buenas noches a todos, como dijo Francisco, bienvenido. Hoy vamos a hablar de lesiones traumáticas agudas del nervio periférico, que es un tema frecuente, pero a veces puede ser un poco complejo de abordar. Como introducción, estas son lesiones, como yo les decía, muy frecuentes. La mayoría ocurren en relación a las extremidades superiores y tienen como complicaciones en el abordaje que son lesiones bastante complejas. Hay un tercio que se produce por heridas punzantes o fracturas de huesos largos, pero pueden ir desde ese mecanismo hasta incluso mecanismos como las lesiones hiatrogénicas e intraoperatorias. Las consecuencias que producen a veces pueden ser lógicas localmente en cuanto al nervio lesionado, que puede ser un déficit motor o sensitivo en relación a eso, pero también pueden llegar a involucrar una pérdida de la función de la extremidad o un dolor persistente o un tratable que a veces es difícil manejo. Este no es un tema nuevo. Las primeras publicaciones acerca de este tipo de lesiones, más en relación con el sistema nervioso central, la Isopruxchank, en el siglo de 1700, para 1800, y han habido avances importantes en la mitad del siglo pasado, sobre todo en relación a la anatomía y a las técnicas microcirúrgicas. Incluso en los últimos 15, 20 años también ha habido un avance bastante importante. Sin embargo, a pesar de eso, el pronóstico se mantiene en la actualidad regular y muchas veces no tan óptimo como uno quisiera en los pacientes propios. Principalmente este pronóstico regular empeora cuando hay un compromiso motor o cuando los defectos son muy importantes. ¿Qué efectos tiene este tipo de lesiones en nuestros pacientes? Hay aproximadamente un tercio o casi la mitad de pacientes que tienen que hacer un cambio en sus actividades extralaborales y esto está muy estudiado también para efectos de trabajo. Las lesiones tienen un tiempo fuera del trabajo significativo, sobre todo para aquellas que son lesiones extra digitales y sobre todo cuando son lesiones de nervios mixtos, o sea, de matum nervio. Por ejemplo, hay distintos trabajos que muestran que las lesiones del radial, del mediano y del ulnar proximales van a tener retornos laborales que son distintos, pero si uno mezcla, por ejemplo, una lesión del mediano con el del ulnar, el retorno laboral disminuye significativamente. ¿Qué clasificaciones existen para estas lesiones? Ya en Sedon, en 1943, con su experiencia después de la Segunda Guerra Mundial, ya acuña los términos que usamos incluso hasta hoy en día, son los de neuropraxis, axonotmesis y neurotmesis. El primero con un pronóstico bastante mejor, en donde hay una estructura conservada, pero con un bloqueo de la conducción. En la axonotmesis se produce una disrupción axonal, pero con un tejido conectivo intacto que va a tener algún potencial de cicatrizar. El pronóstico de estas lesiones disminuye significativamente cuando aparte de la lesión axonal hay una lesión del tejido conectivo, que es el último tipo de lesiones que acuñó Sedon, que es la neurotmesis, en donde ya el pronóstico es bastante peor. Pocos años después, Sunderland, en 1951, modificó de alguna forma esta clasificación, tomó el último tipo de Sedon, que es el tipo 3, y dividió entre el tipo 3, 4 y 5, según hubieran lesiones del endoneuro, perineuro y epineuro, siempre con un pronóstico que va empeorando. Esto es importante porque entre las lesiones 3 y 4 uno podría decir que el pronóstico cambia significativamente y eso también va a modificar el tratamiento que nosotros vamos a tomar como tratante. Años después, Susan McKinnon también agregó una lesión tipo 6, que son lesiones mixtas, en donde van a haber una combinación de las lesiones ya escritas. Si nos vamos al algoritmo de tratamiento, aquí la idea es ir abordándolo por partes. Cuando hay una lesión aguda, no hay mucha duda en cuanto hay que ir a explorar esa lesión bastante pronto y el tratamiento es bastante straightforward. No hay muchas complicaciones en cuanto al tratamiento y ya vamos a hablar de los detalles de eso más adelante. Sin embargo, cuando hay lesiones que no son abiertas, que no son evidentes, que son cerradas, uno tiene que llegar a veces a tener exámenes de diagnóstico, entre los cuales se encuentra la electromigrafía y la velocidad de conducción. Esto principalmente para distinguir los tipos de lesiones que yo les mencioné anteriormente. En la neuropraxia, dado que las estructuras están conservadas, los potenciales de acción de las unidades motoras van a estar reducidos o ausentes proximales, pero conservados cuando los registros son distales. Esto cambia en lesiones de mayor grado, dado que como la estructura está ya lesionada, los potenciales de acción de las unidades motoras van a estar ausentes en el registro distal, y esto es importante. También hay que tener presente que los registros electromiográficos de este tipo de lesiones son evolutivos a través del tiempo. Si uno ve los primeros 7 a 11 días, esto se puede mantener incluso positivo por la excitabilidad celular, y si uno quisiera buscar cambios evolutivos en cuanto a renovación, está bastante bien descrito que esto no ocurre antes de las 3 semanas de evolución. ¿Qué otro tipo de exámenes de imágenes, o sea, exámenes diagnósticos tenemos? Los de imágenes. Aquí los más descritos en la literatura son la ecografía y la resonancia magnética, sobre todo la resonancia. Principalmente en relación a lesiones del plexo-orraquial, pero también hay varias publicaciones a nervios periféricos. Se describe que en condiciones ideales, con altos niveles de complejidad, en el fondo, con resonadores de 3 teslas, hay una alta sensibilidad para distinguir la axonotmesis y la neurormesis, sobre todo importante en los neuromas de continuidad. Si uno hace una neurograstía, podría teóricamente ver el engrosamiento entre epineuro y perineuro, los alargamientos fasciculares, o roturas en caso de que existan, edema, y también sería importante porque nos permitiría determinar el gap y eso también nos va a orientar el engrosamiento. Un pequeño cápita acerca de los estudios de conducción intraoperatoria, que es una herramienta útil, fácil, entre comillas, de usar, y que nos va a permitir identificar el sitio de la lesión también útil en lesiones en continuidad, principalmente en neuromas, por ejemplo, en continuidad, en donde nos va a orientar entre hacer una neurolisis, por ejemplo, y una recepción y reparación del nervio. También tiene otra utilidad, por ejemplo, la monitorización de transferencias nerviosas y nos va a dar un pronóstico funcional a largo plazo. Por lo tanto, para irnos al otro lado del algoritmo, en caso de que tengamos lesiones cerradas, la utilidad de la electromiografía, si decidimos hacerla, no sería antes de la tercera semana. Ya yendo un poquito más directo al tratamiento, ya dije que estas lesiones son bastante heterogéneas, pero en globo uno puede identificar distintos factores que van a empeorar el pronóstico. Estos son la mayoría de los pacientes, el sexo femenino, las lesiones cuando son proximales y peor cuando son combinadas, como ya lo había dicho en algún momento, y cuando hay compensación laboral. También el tabaco ahí está, con un poquito menos de evidencia, metido en el mismo grupo. ¿Cuándo tienen que ser resueltas estas lesiones? Existía la... se pregonaba que a mediados del siglo pasado, cuando Seón partió hablando de esta clasificación, que en teoría si uno las resolvía después de las tres semanas, cuando ya había degeneración valeriana, que la fibrosis teóricamente nos ayudaría en la reparación. Sin embargo, se ha mostrado que los resultados funcionales son bastante mejores a largo plazo cuando las reparaciones son precoces. ¿A qué se refiere uno con precoces? Entre 3 y 7 días, que nos permitiría hacer reparaciones con menos fibrosis y con tejidos más frescos, que habían un resultado final mejor. Se ha buscado también comparar si eso es necesario incluso hacerlo en forma más precoz, antes de las 24 horas, pero no habría diferencia respecto a la resolución en 3 a 5 días. Entonces, para enfrentar el tratamiento de estas lesiones, quisimos identificar 3 preguntas para llegar a responderlas y tratar de alguna forma de hacer un poquito más didáctico el seminario. La primera es ¿Cómo es la neurorrafia ideal? Si uno pudiera hablar de una neurorrafia ideal, esta tiene que cumplir varias condiciones. Por un lado, la sutura tiene que ser un equilibrio entre el tamaño y la cantidad de sutura que uno está haciendo con la resistencia y la orientación que uno le quiere dar a los fascículos nerviosos. Ahí es importante la cantidad y el material de sutura que uno usa, dado que, indefectiblemente, esto, aunque sea lo más pequeña posible, va a generar algún tipo de reacción a cuerpos extraños y va a influir en el tipo de regeneración accional que queremos lograr. Es súper importante lograr cabos sanos y sin tensión y una sutura sin coaptación de cabos ni distracción tampoco ni tensión en el lugar de la sutura. Es fundamental tener una buena técnica de magnificación, ya sea con lupas o con microscopio, y si podemos dividir las técnicas que existen en dos grandes grupos, podemos decir que está la epineurorrafia y la sutura fascicular. La epineurorrafia, por un lado, es una técnica más fácil, menos demandante de tiempo, hay un menor uso de la sutura y la invasión a los fascículos es menor, lo que sería una ventaja teórica. Sin embargo, no se logra un claro direccionamiento de los fascículos para la regeneración, lo que sería un contratiempo o que nos podría producir un peor resultado teórico, al menos. Por otro lado está la sutura fascicular, descrita en 1968 por Sanderlán y Huxian, donde el objetivo es lograr una mejor orientación de los axones a regenerar. Sin embargo, esto es a expensa de una técnica más demandante técnicamente, con un mayor tiempo operatorio, y las mismas suturas también, teóricamente, producirían una mayor reacción inflamatoria local y fibrosis en los sitios donde uno las realiza. Al comparar estas dos técnicas, no existen trabajos que muestren una evidencia de muy buena calidad, sin embargo, en lo que tenemos disponible, se ve que no hay diferencia y los resultados a largo plazo son similares. Por eso mismo, ya vamos a hablarlo con nuestros invitados, pero la mayoría se inclina por hacer la técnica menos demandante, que es la primera, la que tenemos la rama. Una diapositiva para hablar acerca de los tejidos adhesivos, que es una alternativa que se planteó en algún minuto, una técnica fácil de fácil uso, usando coágulos de fibrina. Uno, ¿qué es lo que logra? Un cilindro adhesivo entre los cabos para manipular lo mínimo posible y dañar lo menos posible los cabos que se van a querer preparar. Se lograría con esto una barrera contra los tejidos fibrosos, pero que además tiene el beneficio de no bloquear la regeneración axonal. ¿Me ven, cierto? Sí. Ah, ok. Sin embargo, esto tendría la desventaja de que habría una baja resistencia, lo cual iría en contra de los principios de rehabilitación precoz y movilización precoz, por lo cual habitualmente tiene que ser asociado a algún tipo de reparación. Aquí quise agregar trabajos de los últimos dos años, que me parecieron bastante interesantes, de un grupo inglés, donde trataron de ver si efectivamente se justificaba realizar una reparación en medios digitales únicos. Y mostró resultados interesantes también en el sentido en que la evidencia no era tan buena, es de tipo 4, pero si juntaban toda la evidencia disponible, veían que los pacientes operados rara vez recuperaban la sensibilidad normal, y de los que no se operaban, recuperaban algún grado de sensibilidad protectora a los 6 meses. Por lo tanto, veían que no había tanta evidencia en cuanto a ir a reparar los nervios digitales, sobre todo cuando eran muy distales. Esto tiene que ver con la teoría de la reinergación cruzada, como ven en el dibujo de abajo a la derecha, en donde los axones del nervio sano irían a compensar de alguna forma el territorio del nervio colateral que está lesionado. También es interesante que en estos mismos trabajos, los mismos autores, Jim Bodang, hacen unos mismos comentarios, donde dicen que esto probablemente se vea la evidencia que tenemos disponible, a que los outcomes también son un poco claros, en el sentido que todos o la mayoría de los trabajos tomaban la discriminación de dos puntos, pero que... ¿Qué hacemos si eso falla, si tenemos un gap y que no tenemos cómo solucionarlo? ¿Qué alternativas tenemos? Por un lado, y aquí entramos a la segunda pregunta de nuestro webinar, ¿cómo manejar el gap? Por un lado, aquí tenemos que mantenernos con el principio de mantener que no haya una tensión en lugar de la reparación, y tenemos diferentes alternativas. Estas alternativas van a competir entre sí, en cuanto a la evidencia que nos muestra, para distintos tamaños de efectos, pero todas estas se comparan con los autoinjertos. Están los autoinjertos, los conductores, los aloinjertos, las transferencias, y también voy a hablar un poco de las neurorrafias terminolaterales. Los autoinjertos, como ya les dije, son el gold standard, se han transformado en la referencia que tienen toda nuestra otra alternativa, cuando las vamos a comparar con el tratamiento de elección, y ahí vamos a ver las diferencias que podemos tener. Sirve como una vía de regeneración para los axones, tiene distintas ventajas, en que las células de Schwann y el tejido conectivo producen un andamiaje para la regeneración axonal. No son inmunogénicos, uno puede, dependiendo del injerto que tome, que está en la tabla de la derecha, algunos, hay otros también, pero puede obtener un largo bastante suficiente para la mayoría de las decisiones. Y tiene las desventajas lógicas con respecto a la toma, a la cicatriz, y al déficit del situador, con la relación a la toma de injertos, y a la formación de neuromas. Los conductores nacen en el sentido de evitar complicaciones, de la toma de injertos sobre todo, y de buscar que entre los cabos no se produzca ninguna interferencia. Esto lo podemos dividir entre biológico y sintético, y los resultados son comparables con los autoinjertos, pero en defectos de hasta un centímetro. ¿Por qué? Porque existe, como aparece en el dibujo de la derecha abajo, esta teoría de la concentración de factores neurotróficos, en donde el cilindro que forma el gap, y donde vamos a poner estos conductores que van a fomentar la regeneración axonal, a medida que ese cilindro se vaya agrandando, la concentración de los factores neurotróficos va disminuyendo, y por lo tanto, ya después de un centímetro, o algunos doctores dicen un poquito más, pero en general un centímetro es el corte, para decir que el efecto de estos conductores ya se va a perder en comparación con los autoinjertos. Los autoinjertos también nos van a evitar las complicaciones de la toma de injertos, obviamente. Originalmente provocaban algún grado de inmunogenicidad, sin embargo ya esto se ha superado de alguna forma con los injertos a celulares de ultima generación. Hay un efecto neurotrófico, y eso nos permitiría usarlos en defectos que son mayores a los conductores. Está bastante reportado en la literatura que esto va como se compara a los autoinjertos en defectos de hasta 5 a 7 centímetros. Obviamente esto tiene los costos asociados que lleva, que todos conocemos que no son menores, sobre todo cuando la oferta tampoco es mucha. Solamente una diapositiva mostrando una alternativa viable que existe en la literatura, pero hay que hablar de la experiencia que cada uno tenga con esto, son los autoinjertos vascularizados, en donde la cosecha se realiza del nervio junto con el lecho vascular, es una técnica bastante demandante, técnica y técnicamente en términos de tiempo. y la evidencia muestra que a pesar de esto no serían más útiles que los autoinjertos. Sin embargo, tendrían una gran utilidad en defectos grandes, mayores a 10 centímetros, o en casos, por ejemplo, tumorales en donde hay lechos que son avasculares. Finalmente, ¿sirven las transferencias nerviosas en las lesiones agudas? Ya en el último tiempo todos hemos escuchado hablar de las transferencias nerviosas. Existe bastante evidencia, bastante sólida, que los justifica para usos proximales, para lesiones de plexo, pero últimamente se ha aceptado que tendrían alguna utilidad en las lesiones agudas. Esto consiste en llevar un nervio sano a un target que está lesionado. Y aquí el principio es que cuando hay una lesión lejana a la placa motora, esto produciría una degeneración y una atrofia de esa placa motora que aunque uno pueda lograr después poner un autoinjerto, al injerto, lo que sea, ya no va a estar en condiciones de funcionar. Por eso se ha popularizado recientemente en los casos de lesiones agudas y sobre todo en los casos donde la reparación primaria con injertos son poco predecibles. O sea, cuando el sitio de la lesión es muy lejano a la placa motora. Aquí, esto nos eliminaría, además, teóricamente, el uso de... en relación al uso de los injertos que tienen dos sitios de reparación, esto haría que uno tuviera solamente un sitio de reparación que produciría menos fibrosis y dado la cercanía al target haría que haya una re-inituración más rápida también. También hay que tener en cuenta que aquí se está trabajando sobre el hecho de trabajo sano lo que facilitaría la técnica. Y sí hay que tener algunas consideraciones respecto a esto. Por un lado, la disponibilidad del nervio que se vaya a elegir que sea un nervio cercano y que sea un nervio redundante y que esto va a tener también una pérdida del efector dador que podría ser usado como transferencia. Por último, hay que tener un matching adecuado no solo del tamaño sino que también del número de axones, motores y sensitivos en relación en relación al target que uno quiere ir a solucionar. Finalmente, las neurorrafias términos laterales son un poco más en casos seleccionados son mucho menos frecuentes que las anteriores. En casos de que uno no tiene muchas alternativas podría usarlas como un último recurso y esto está teóricamente dado por un sprouting accional colateral que nos iría a solucionar el problema de la regeneración accional en lugares que no tenemos ninguna otra alternativa para hacer. La evidencia es bastante limitada habitualmente o la poca evidencia que tenemos disponible tiene resultados más consistentes en las fibras sensitivas que motoras y en general se utiliza o se decide hacer cuando son sitios que no son de alta necesidad o que son sitios que podemos sacrificar un poco más en términos sensitivos. Finalmente, tenemos si quisiéramos hacer un resumen de los distintos tipos de lesiones y gaps que tenemos versus las opciones que tenemos podemos ver que hacia el lado izquierdo cuando son defectos pequeños tenemos una gran variedad de alternativas ahí aparecen los conductores pero ya después de los 1 a 3 centímetros tenemos que los injertos propios o alo injerto van a tener la misma utilidad. Después de los 5 centímetros no hay ninguna duda que los autoinjertos van a ser los que van a ganar por lejos en cuanto a evidencia y ya cuando llegamos a los 10 centímetros cuando los autoinjertos pierden su utilidad nos encontramos con la necesidad de usar alguna otra alternativa. Aparecen, por un lado, como les contaba los injertos vascularizados pero habitualmente es más frecuente el uso de transferencias nerviosas. ¿Qué mensaje podemos llevarnos a la casa? Que estas son lesiones heterogéneas pero con consecuencias importantes. que si uno necesita realizar un estudio o decide hacer un estudio la evidencia muestra que esto es después de las 3 o 4 semanas. Si uno habla de una neurorraft ideal el mejor escenario que uno le puede pasar con esto es lograr una reparación aguda, terminoterminal, sin tensión, con una buena técnica y con eso lograr los mejores resultados lejos. Y en caso de haber gap el gold standard siempre va a ser el autoinjerto que se va a comparar a todas las otras. Por otro lado los resultados de las transferencias nerviosas han avanzado bastante en estos últimos 10, 15 años por lo tanto probablemente eso nos reporte bastante utilidad en el futuro. Eso, muchas gracias. Perfecto. Superaldo, completa la presentación. Bueno, ahora vamos a dar el paso a los casos clínicos que hemos preparado para que nuestros exponentes también nos entreguen toda su enseñanza. acabamos con los casos clínicos ahora. Vamos a la bienvenida a todo el mundo nuevamente al webinar. Queremos darle especialmente una bienvenida a los exponentes. En este caso tenemos al doctor Rames Matar de Sao Paulo del Hospital de las Clínicas que va a contar con su experiencia el doctor Enquil Lozano que es el actual presidente de la Sociedad de Cirugía de Mano de Colombia. También tenemos al doctor Jorge Boreto del Hospital Italiano que también le agradecemos por contar con él. Nuestro presidente de la Sociedad que es Sebastián Fununger y que también nos va a estar representando la contingencia y realidad nacional y por último al doctor Javier Román que es nuestro representante de Clínicas para este caso de la microcirugía. Bien, vámonos derecho a los casos clínicos. Este es el primer caso clínico de un hombre joven relativamente 51 años fuma nada especial sano no tiene antecedentes de ninguna índole trabaja en minería acá en Chile y eso hace que viva en Calama eso yo no me quiero no quiero mentir con los kilómetros pero por lo menos harto por lo menos son todos tres horas en avión desde Santiago bueno él sufre un accidente manipulando una sierra circular y queda con una herida contuso cortante en la zona volar de la muñeca en la muñeca izquierda él era diestro fue bastante agradecido por lo menos por ese lado y lamentablemente en Calama y en ese sector también como usted ve las fechas fue el 19 de marzo estamos empezando el tema de las cuarentenas por lo mismo se decidió un traslado del paciente al Santiago ya que no contan con traumatólogo allá y solamente se hizo un aseo de urgencia hecho por un cirujano no por un traumatólogo ni tampoco por un cirujano de mano en su local lugar de origen también venía derivado con estos tres diagnósticos una herida por sierra en la muñeca izquierda una lesión del nervio mediano de la muñeca izquierda y una sección del flexor largo del pulgar izquierdo y aquí quería comentar empezar a pedirles a ustedes su opinión quería partir por ejemplo con Sebastián el doctor Fonunger que nos puede contar por ejemplo del punto de vista del estudio de este paciente en general estos pacientes en general nosotros sabemos que el examen físico a veces no es tan fácil y si él alguna vez lo complementa con algún método de imagen o en general siempre se basa como en la clínica estar justamente pensando en cómo evaluar estos pacientes en realidad cuando son lesiones frescas frescas dentro de los siete días digamos yo principalmente el examen físico para serte bien honesto yo creo que las imágenes a veces son tremendamente confundentes y lamentablemente bueno tú algo comentaste el médico que hizo el aseo quirúrgico inicial no era un especialista no por desmerecer la capacidad técnica pero me ha pasado de repente que las descripciones no son habitualmente adecuadas o sea se describe en el medio mediano y de repente no encuentran con que están describiendo otra cosa u otro tendón entonces para serte bien honesto probablemente el único análisis que haría es asegurarme que no tengo una lesión ósea asociada así que probablemente radiografía y el resto es la exploración quirúrgica no sé si una imagen me daría una información que no pueda ver yo directamente en la cirugía perfecto y en cuanto en cuanto a ustedes al uso hay alguien que ocupe imágenes en la conducta como algo diario frente a una sospecha una lesión de partes blandas descartando saquemos la fractura sabemos o tenemos la radiografía en un caso hay alguien que en general delante de la práctica le guste suplementar su estudio clínico con alguna imagen porque muchas veces hablamos mucha ecografía en el servicio urgencia o también en otras ocasiones como decía Aldo pero principalmente para lesiones no cortantes sino que el uso de resonancia en lesiones agudas nuestra experiencia en general en Chile me parece es que nosotros no ocupamos en ningún caso una resonancia buscando una lesión nerviosa o muy pocas veces nos es útil por lo menos no sé si es la realidad Jorge Borreto ¿tú tendrás algún grado de experiencia con el uso de resonancia o ecografía o energía de tal sí a ver me parece un poco acá como decía Sebastián me parece que a ver uno debería en las lesiones neurológicas uno debe definir entre lesiones abiertas y lesiones cerradas las lesiones cerradas creo que los diagnósticos por imágenes son muy muy importantes son un elemento más a tener en cuenta en la evaluación de esos pacientes pero en las lesiones abiertas como esto creo que la información más rica para poder hacer una planificación quirúrgica está dada fundamentalmente en el examen clínico sobre todo en un paciente que ya lleva siete días donde el estado probablemente el estado de mayor dolor inicial o de shock inicial por el accidente ya está medianamente compensado eso nos permite evaluar los siete días en este caso en particular por un lado si tenemos signos de infección en la herida teniendo en cuenta el antecedente de que la limpieza fue hecha por alguien probablemente no muy experimentado el examen físico de la sensibilidad y si bien lo que decía Aldo en la en la en sus revisiones que es cierto que la discriminación de dos puntos probablemente no sea el mejor examen o el examen más específico para poder evaluar los resultados si es muy interesante o si es muy bueno en el examen en la urgencia o en la misma consulta ¿por qué? porque es mucho más sensible hacer una discriminación de dos puntos perdón es mucho más sensible hacer un monofilamento el problema es que el monofilamento es un estudio que lleva muchísimo tiempo para practicarlo en una consulta entonces creo que por eso la mayoría de los estudios siguen reportando la discriminación de dos puntos porque es un estudio que nos lleva apenas unos minutos poder realizarlo y en estos casos evaluar la discriminación de dos puntos evaluar básicamente la movilidad y en el caso de que los pacientes tengan dolor a la movilidad activa cuando uno lo solicita el movimiento tenodésico de la muñeca también nos permite poder tener una definición del tipo de lesión o de las secciones de los tendones lo que no define el movimiento tenodésico si no lo hacemos específicamente con movimiento activo el tenodésico no diferencia la sección de los tendones flexores superficiales cuando los flexores profundos están indemnes perfecto al doctor Elkin Lozano bueno bienvenido primero que nada quería preguntarte un poco Elkin en cuanto a los factores pronósticos tuviste este paciente tiene 51 años hombre en cuanto principalmente a los factores pronósticos que son más modificables a los cuales que no dependen solamente ¿cuáles son los factores pronósticos que te tomas más en consideración por lo menos? Sí, claro pues en el examen físico y en el ingreso del paciente es súper importante poder establecer un pronóstico para avisarle al paciente a qué se está enfrentando y qué puede ser de la función de su mano después de que se acabe todo el proceso de rehabilitación hay factores pronósticos que son modificables que están en nuestras manos ¿sí? que es el tiempo el tiempo el retardo en la reparación nerviosa ese sería un factor que uno puede modificar y ya como como lo dijo Aldo la reparación primaria entre más temprana nos va a mejorar el pronóstico la edad no la podemos modificar el tipo de lesión ya ocurrió tampoco lo podemos modificar entonces hay que diferenciar si se trata de una lesión contusa como ya dijo Jorge también o si es una lesión cerrada o una lesión abierta en este caso específicamente siendo una lesión abierta pues no es lo mismo la herida por corte de guillotina o corte de sierra que la herida con algún elemento que genere un poquito más o un poco más de como de arrancamiento del tejido nervioso entonces la edad en este caso 51 años se supone que después de los 40 años de edad el pronóstico en cuanto a regeneración nerviosa se hace más sombrío inclusive comparando alguna serie compara niños hasta los 12 años y niños entre los 12 y 18 y definitivamente el potencial de regeneración nerviosa en los niños menores es mejor aún que en los adolescentes siendo tratándose también de personas jóvenes entonces es importante establecer el pronóstico desde el momento en que entramos y tener en cuenta que aparte de esto las lesiones asociadas también pueden ensombrecer el pronóstico las lesiones tendinosas asociadas ya vimos que pues este paciente no aparentemente no tiene fracturas y también hay que descartar la hiatrogenia que se produce a veces en estos lavados realizados por personas que no son expertas con frecuencia tenemos pacientes con ligadura del nervio mediano que llegan con el nervio mediano completamente o sea la lesión ha empeorado merced al tratante inicio claro gracias al doctor Matar preguntarle a Rames principalmente en el hospital de usted yo tengo entendido que es un gran hospital se dedica mucho ante una lesión a un paciente similar a este cuál es la conducta que toman en la urgencia se ingresa al tiro se hace de inmediato cuál es la conducta que ustedes toman en general del momento quirúrgico allá en el hospital la idea es hacer las reparaciones lo más precoz posible si es posible hacer la emergencia yo creo que es la oportunidad ideal se puede hacer la limpieza cirúrgica el desvirtamiento y hacer las reparaciones de los tendones nervios todo en primario si hay algunos días más desde que el paciente tenga condiciones para hacer el procedimiento si la ferida no tenga complicaciones locales como infección se hace también la reconstrucción lo más precoz posible yo creo que es la mejor oportunidad para el paciente hacer lo más temprano siempre perfecto continuando contigo Rames para preguntarte hablando ya de una situación ideal como la que estuvo planteando llega este paciente incluso nos podemos incluso salir de un poco del caso clínico lleguemos solamente a una lesión del nervio mediano por su cierra circular o media abierta descartamos otras lesiones a ti en general con tu experiencia cole cómo te gustaría a ti hacer tu neurorrafia qué sutura utilizas por ejemplo para hacer una neurorrafia ideal yo pienso que nosotros siempre tenemos que utilizar el microscopio para tenernos más precisión yo creo que hacemos un trabajo mejor si trabajamos con más magnificación depende mucho de la cualidad del nervio del tipo de lesión y del sitio de la lesión pero se puede hacer una sutura epineural desde que se hace un buen mapeamiento fascicular que usted tenga mucha convicción que está haciendo un buen afrontamiento de los fascículos que usted ha mapeado en las zonas articulares la muñeca el codo siempre tenemos un perineuro más espeso por causa del movimiento el perineuro en las zonas de movimiento es un poco más espieso y eso nos permite hacer una disección fascicular y preservar un poco del pineuro interno y hacer una sutura fascicular si usted deseja pero yo creo que lo más importante es hacer una sutura la menos traumática posible pero con convicción de un buen afrontamiento fascicular si usted compreende bien el mapeamiento se puede hacer una sutura epineural externa no hay problema yo creo que en las zonas articulares usted puede hacer una disección fascicular y hacer una sutura fascicular con más seguridad es muy importante tener las extremidades del nervio de buena calidad en una serra circular a veces tenemos ferimientos irregulares y tenemos que sacar milímetros de la extremidad de estar para tener un buen afrontamiento con buen tecido de nervio y nervios bien vascularizados con tipo de sutura yo creo que para nervio mediano lo 9 0 con agujas de 130 micras es el padrón más frecuentemente utilizado por todos de mi grupo para hacer las neuro rafias si hay tensión si hay una pérdida por algún motivo dependiendo del tipo de máquina será oscila mucho o es una fita muy grosa y si hay un poco de tensión se puede hacer una flexión de la muñeca pero no hacemos suturas con mucha tensión utilizamos una regra más práctica como hay descrito por Susan McKinnon que se utiliza un único 7 0 para hacer el primero punto se dice una posición más natural un poquito de flexión si hay mucha tensión yo creo que esa es la regra para mudar su conducta y hacer técnicas con injertos este tipo de reconstrucción perfecto al doctor Román Javier agarrando un poco de lo que ya comentó Rames en cuanto al uso siempre de magnificación por la reparación del dios ideal no sé en Chile nosotros conocemos las redes locales efectivamente en algunos centros tenemos disponibilidad de microscopio pero en otras partes no siempre tú recomendarías poner el mediano ocupar el microscopio o en realidad tú también crees que se puede hacer de otra forma yo creo que el escenario ideal siempre es con la mejor magnificación si está disponible siempre el microscopio el problema es que a veces no está disponible o a veces luchamos con otros equipos con plástica por eso también es recomendable tener un par de lupas extra de hecho yo después de algunos años compré un par de lupas extra que se usan poco pero cuando no puedes tener el microscopio tienes que hacer una sutura un poco más compleja y una magnificación de 4.5 te permite hacer razonablemente bien el trabajo pero estoy de acuerdo que la magnificación que entrega el microscopio y eso se ha podido demostrar en varios trabajos experimentales como en cirujano entrenado da mejor resultado de afrontamiento fascicular y hay menor manipulación del tejido nervioso idealmente microscopio con respecto a la sutura una sola observación la sutura no solo importa el número sino que el tamaño de la aguja como lo dijo el doctor Rames el tamaño de la aguja y el tipo de aguja puede causar un daño también en la estructura por lo tanto a veces se confunde también una aguja entre 9 y 0 pero una aguja que no sea traumática que hay unas agujas que son triangulares otras que son espatuladas son de uso oftalmológico y las agujas circulares las circulares son las menos traumáticas tienen unos códigos pero son de corte redondo pero en general la aguja que provoca menos daño es la aguja redonda seguida por la aguja de corte triangular de un diámetro de 130 micras y la sutura de sí misma mide más o menos 50 micras por eso que en realidad la técnica de 7-0 nos ayuda a saber si es que esa sutura va a soportar una sutura de una serie de 9-0 usamos la misma la misma intuición de probar primero con un 7-0 perfecto y en cuanto a tu elección de EPI o fascicular depende mucho prefiero EPI pero si es que por alguna razón no tengo un buen match o se ha perdido el patrón vascular prefiero hacer una disección fascicular y asegurarme que los fascículos están bien orientados el gran problema de hacer una epineural cuando no tienes pistas es cuando tienes un segmento que está mucho tiempo bajo una cicatriz y no te puedes orientar tan bien entonces es mucho mejor hacerlo rápidamente precozmente 24 horas ideal porque está todo ahí todo está muy fácil de ver después de una semana 10 días los vasos epineurales cambian un poco y es difícil orientarse perfecto doctor Borreto Jorge cuál es tu opinión sobre sobre tu futuro ideal en un caso relativamente ideal si quieres llévalo a un caso más ideal en cual tú vas a entrar en forma aguda ya pasamos el tema de este caso clínico se podría decir de los 7 días salte un poco de eso si quieres pero cuál es tu opción ante una cuando tú afrontas un nervio mediano lesionado en forma aguda cuál es tu timing y tu planning quirúrgico exacto en parte concuerdo un poco con lo que dijeron Rames y Javier o sea me parece que puntualmente la mejor opción y los mejores resultados es mientras más temprano lo hagamos lo que dijo Javier en cuanto a que a medida que van pasando los días y a veces estos pacientes llegan a veces hasta con algunas semanas tardías poder tener después un patrón fascicular a nivel distal no aproximal pero a nivel distal sí es muy difícil sobre todo por la degeneración valeriana que se va dando entonces es muy difícil lograr encontrar un patrón fascicular se hace mucho más complejo a diferencia de Rames y Javier básicamente nosotros tomamos como punto de tensión un 8-0 es el primer punto lo hacemos con un 8-0 probablemente eso nos dé probablemente menos fuerza y a lo mejor en ese sentido probablemente injertemos un poco más de lo que Javier y Rames harían pero bueno tomamos esa conducta lo vimos en la literatura y tomamos esa conducta del 8-0 y un 9-0 para reparar el nervio mediano también el 9-0 y después me parece que es muy importante en el mediano que es un nervio fundamentalmente sensitivo o sea con una mayor cantidad de fibras sensitivas y aparte de eso que está superficial a nivel de la muñeca una de las complicaciones más importantes más allá de la recuperación o no de la recuperación del paciente es el dolor en la zona de sutura y habitualmente en los casos estos lo que hacemos es utilizamos fibrina eso nos permite dar una cobertura y en realidad disminuir la zona o sea ese dolor neuropático a nivel de la zona de sutura y en los casos en que usamos injerto en los casos básicamente que usamos injerto cuando usamos injerto a la cobertura la hacemos en las dos zonas de sutura como vamos a tomar el nervio sural tomamos la vena sural y hacemos una cobertura con vena sural en los puntos de sutura perfecto en cuanto a eso Jorge usted también ocupa microscopio nosotros usamos microscopio y lupas y en el caso de lupas tenemos para la sutura del nervio 6.5 6.5 ya Elkin ¿Cuál es tu experiencia en Colombia con una infusión de nervios medianos de este tipo? ¿Cuál es tu afronte ideal? Nosotros trabajamos en un hospital o en una institución que todo es agudo afortunadamente entonces la neurológrafia es inmediata nosotros utilizamos un poco hacemos como Javier una sutura que nos libera un poquito la tensión con 7 ceros y el resto lo reparamos con 9 ceros hacemos sutura interfacicular la hago cuando cuando tengo una lesión parcial por ejemplo entonces se hace la reparación en omega de la lesión esa es en ese pues pienso que es la indicación para una para una sutura interfacicular y en cuanto a la magnificación pues si tenemos la disponibilidad del microscopio pues lo ideal es es el microscopio para la reparación nerviosa no no agrego ninguna otra técnica de cobertura o de protección como como mencionó Jorge claro y Jorge y en cuanto al coágulo de fibrina que utiliza en general ¿te logra el propósito de disminuir el número de suturas en la neurológrafia? si si sin duda cuando usamos cuando usamos la fibrina disminuimos el número de suturas en un nervio mediano la disminuimos básicamente lo que buscamos con las suturas cuando usamos la fibrina es la alineación fascicular solamente entonces ponemos los puntos que nos permitan tener alineado y los puntos son epineurales que nos permita tener la alineación fascicular y después cubrimos con con fibrina protegemos esa sutura durante tres semanas como dijo el doctor Rames lo ideal es hacer la sutura siempre en una muñeca en posición neutra pero a veces es necesario llevarlo un poco a la flexión el problema de llevarlo a la flexión es un poco después cuando uno empieza a recuperar la movilidad la pregunta es esa recuperación hacia la extensión y en esa tracción que se genera cuánto puede generar o cuánto puede afectar en el punto de sutura pero interesantemente en un congreso Oberlán en un momento habló sobre las lesiones las lesiones por heridas de arma de fuego en el nervio siático o sea un nervio de gran calibre y él recomendó hacer las suturas al punto de llevar la rodilla a 90 grados de flexión en vez de hacer injerto porque los resultados son muy superiores en la sutura directa a pesar de llevar una rodilla en flexión a 90 grados que hacer injertos en un nervio como el nervio siático trasladable o no a la muñeca pero me pareció interesante ese concepto donde la flexión y después la movilización progresiva sin forzar puede dar mejores resultados que el injerto de nariz perfecto Sebastián quería usar tu tu approach inicial a una lesión de nervio mediano en condiciones ideales condiciones ideales un poco lo que estaban conversando bueno este paciente ya es a siete días pero si hubiese ingresado al servicio de urgencia la idea es la reparación en forma inmediata y eso se logra con la debilización completa el ser bien agresivo podría decirse en la evaluación de los cabos del nervio la verdad es que supurar cabos de mala calidad es probablemente un fracaso seguro y ahí uno tiene que tener la experiencia de evaluar adecuadamente los cabos del nervio e ir resecando en la medida de lo posible es tremendamente relevante la calidad de las partes blandas adyacente evidentemente y el uso del como bien comentaba lamentablemente no siempre tiene disponible el microscopio efectivamente los estudios que mencionaba Javier han demostrado que efectivamente los resultados quirúrgicos son mejores cuando se hace con microscopio que con lupas pero tengo entendido que eso no se ha logrado trasladar a estudios que hayan demostrado mejores resultados funcionales en aquellos pacientes operados con microscopio versus lupas una buena técnica quirúrgica hecha con lupas probablemente va a lograr resultados funcionales similares a una buena técnica quirúrgica hecha con microscopio pero de todas maneras en la medida de lo posible nosotros ocupamos el microscopio y claro mucha gente teme un uso del microscopio pero es como un poco como en la artroscopía una vez que ya uno está acostumbrado al setting del microscopio es algo que no toma más de cinco minutos y la verdad es que la calidad es superior especialmente en un punto que es tremendamente relevante algo en las lesiones agudas más en las lesiones crónicas que es lograr evaluar adecuadamente el cabo distal y aproximar la calidad del nervio para realizar la sutura en general una vez preparado es ahí donde probablemente nosotros tomamos bastante tiempo que es la preparación del cabo y del lecho previo a la sutura una vez hecho eso tratar de alinear lo mejor posible sin embargo sino buenos patrones de referencia o uno no logra identificar fascículos que sean como bien claros y evidentes aunque habitualmente a nivel de la muñeca nervio mediano nervio cubital uno logra diferenciar por lo menos los fascículos motores de los sensitivos habitualmente se logra diferenciar entonces uno puede hacer fascicular por lo menos así grosero entre lo que es motor y lo que es sensitivo de lo contrario la idea es orientarlo lo mejor posible hacer algunos puntos de afronte inicialmente para evaluar la tensión como bien comentaban yo habitualmente hago 7-0 y posteriormente puntos periféricos con un 9-0 tratando de poner la menor cantidad posible de puntos pero evitando que se produzca el sprouting de los axones o sea si yo veo zona donde los axones están escapando quiere decir que probablemente ahí me falta un punto esos axones que se están escapando me generan los tomo y los recorto para que no se salgan de la sutura y ojalá queden bien cubiertos por el epineuro respecto al uso de la fibrina la uso solamente no la uso para lograr la sutura porque me da temor podría decirse que el hecho de que ingrese coágulo de fibrina hacia mi reparación pueda afectar mi cicatrización del nervio entonces solo la uso una vez que he logrado una buena una buena neurorrafia donde donde está más o menos sellado el epineuro la uso para finalizar para darle un poquito de resistencia a la tensión cosa que no toda la tensión quede en los puntos de sutura y también para evitar la fibrosis o que los tejidos adyacentes queden cicatricen muy cerca de mi reparación nerviosa perfecto en cuanto una pregunta un poco abierta al que tenga experiencia ustedes han utilizado las membranas sintéticas para proteger la sutura estamos hablando de algo tipo Axoward más que todo yo lo estoy diciendo porque todos ya estamos comentando que en general protegemos la muñeca por tres semanas que es algo relativamente estandarizado después de nuestra neurorrafia pero teóricamente esta membrana nos permitiría hacer una movilización precoz protegiendo la sutura y sin tensión del lugar de neurorrafia ese concepto está incorporado lo utilizan utilizan las membranas sintéticas cuando utilizan membranas sintéticas efectivamente dejan de proteger la muñeca o no es así no sé si el doctor Matar tendrá algún grado de experiencia con ese tipo de membranas yo tengo muy poca experiencia pero yo creo que no hay evidencia científica muy clara con uso de membranas protetoras yo creo que se puede utilizar es una posibilidad pero yo creo que tres semanas no es mucho tiempo para se aguardar la cicatriza de nervios en una situación traumática como en este paciente yo creo que es mucho más seguro proteger su reconstrucción por ese motivo también que no utilizo de forma rutinera adhesivo de fibrina en lesiones agudas porque yo tengo tengo hacer lo mínimo puntos posible para tener una buena afrontación de los nervios por tanto no voy a disminuir la cantidad de puntos para adherir adhesivo de fibrina pero se puede utilizar como protección pero yo creo que no muda la técnica la fase aguda tenemos que tener puntos para tener buen afrontamiento pero una resistencia mecánica confiable pero para injerto yo creo que 100% de las veces tenemos que utilizar adhesivo de fibrina yo creo que es muy importante porque disminuye la agresión que usted hace a su injerto para hacer la reconstrucción se puede adherir a los injertos y hacer un tronco de injertos yo no temo tener adhesivo de fibrina entre los puertos del nervio periférico ya hay muchos trabajos demostrando que es una cosa muy biológica es una substancia que imita la biología de la cicatrización pero para injerto siempre para la sutura yo creo que lo importante es hacer el menor número de puntos para tener confianza en su reparo yo creo también que tener un poquito de flexión por tres semanas sabemos que el nervio sutura se cicatriza en tres semanas no hay mucho problema para los pacientes yo no me recuerdo de tener problemas cuando coloco la posición de una articulación más fletida o para proteger una neurografía sea el codo o la muñeca tener problemas de perder una neurografía o atribuir un malo resultado a este tipo de solución para evitar un injerto de nervio no tengo mucha experiencia con membranas pero esos neurotubos a veces utilizamos un tubo para proteger su neurografía principalmente para lesiones más distales se puede a veces hacer la sutura del nervio periférico como dice Jorge Boretto que se puede utilizar una cosa para proteger para no dejar su nervio más expuesto para no provocar mucha hiperestesia se puede utilizar también pero yo no tengo experiencia y yo creo que no hay evidencia científica muy clara a respecto de esta técnica Perfecto A la doctora Zócar voy a preguntarle que creo que tiene una pregunta de los auditores de los asistentes Sí, hay una pregunta muy interesante del doctor Yaretti en cuanto a casos como este que hay lesiones contusas o por cierre circular donde muchas veces el nervio o los cabos quedan en malas condiciones y es necesario resecar varios milímetros pero es difícil objetivar qué parte del nervio está adecuada para la reparación inmediata por lo tanto hay varios equipos como algunos de la doctora McKinnon que ha planteado realizar una reparación diferida quizá en la segunda semana entonces la pregunta es qué opinan de esto en el panel si alguno ha realizado esto lo prefieren o prefieren de igual manera hacer la reparación inmediata no la verdad es que creo que va en contra de todos los principios de cirugía de nervio a ver si uno hace estamos claros que ante una sierra circular la lesión es mucho más extensa que ante un corte neto no obstante a ver si uno va resecando y va haciendo una resección parcial hacia proximal y hacia distal va a llegar a un punto donde va a tener un nervio que va a estar sano es probable y es muy probable que si uno tiene que hacer una resección mayor sea necesario el uso de un injerto pero también es probable que a lo mejor con un poco de flexión uno evite el injerto operando dos semanas después es muy difícil no tener que injertar porque a las dos semanas uno necesita ya resecar parte del neuroma que se empezó a formar a proximal y parte del glioma que se empezó a formar a distal y eso sobre una lesión que ya es severa y que puede generar algo de pérdida de sustancia asociarle esa pérdida de sustancia me parece que es seguro proponer una reconstrucción con injerto de nervio secundaria ¿no? Súper perfecto Rames Yo gustaría de agregar alguna cosa más yo creo que una lesión de nervio periférico por una serra circular o por un elemento importante no es el mayor desafío para determinar dónde está su nervio normal o un nervio saudável para hacer la neurorrafia el gran desafío son para las lesiones por avulsión nosotros aprendemos que las amputaciones causadas por avulsión para sabermos dónde podemos hacer por ejemplo la reconstrucción nervosa en agudo a veces utilizando injerto es mirar para el padrón fascicular del nervio olhar para su vascularización verificar si hay un hematoma al nivel de la vaso nervoso si hay un hematoma superficial si hay un sangramento superficial si no hay una vascularización normal es mejor no hacer la neurorrafia en este nivel y algunas cosas que no son muy frecuentes pero se puede observar un desfecho del nervio que significa un arrancamiento de una rama del nervio cuando tenemos un nervio con buen padrón fascicular con los vasos nervosos al nivel del pineuro interno con aspecto normal y traiendo una rama de buena cualidad se puede hacer la neurorrafia con absoluta seguridad que es un nervio saludable para hacer la reparación un ferimento por serra circular son pocos milímetros en general que nosotros podemos ver en un microscopio que el nervio tiene estas características para hacer la reconstrucción doctora azúcar hay alguna pregunta aparte de esa si tenemos una pregunta del doctor cáceres que pregunta que en casos donde hay un mal hecho en el fondo si hay alguno de ustedes que protege la sutura con vena perfecto Jorge creo que nosotros usamos usamos vena usamos vena principalmente en casos de neuromas en continuidad usamos vena porque los pacientes habitualmente consultan más por dolor que por un déficit funcional por otro lado usamos vena en el caso de injerto de nervio porque como tenemos la vena safena al lado de la toma del injerto del nervio sural lo usamos para la reparación pero la reparación en directa lo hacemos directamente con fibrina porque si no agregamos morbilidad al paciente si vamos a tomar vena pero si no lo hacemos directamente en el caso como decía la pregunta de tener un mal de hecho de tener una condición mala del de hecho ¿le alguna ventaja valdrá apenas protegerla más con vena o con algún protector o a ver la lesión de más lecho si tenemos un lecho que es fibroso lo más probable es que si tenemos un lecho fibroso habitualmente estamos ante una situación que es crónica porque si lo tomamos en agudo no va a tener fibrosis probablemente tenga mayor lesión de parte blanda tengamos que hacer un debridamiento más importante pero la fibrosis estamos hablando de una lesión ya crónica si tenemos demasiado fibrosis en el lecho y tenemos que hacer un injerto probablemente tendríamos que estar pensando en mejorar ese lecho y probablemente tendríamos que estar pensando en hacer aparte del injerto un colgajo de cobertura para mejorar ese lecho sabemos que los injertos se nutren del lecho es decir para que un injerto nervioso sea viable necesita un lecho vascularizado que lo nutra porque si no automáticamente ese injerto que estamos colocando no hace la neovascularización y va a terminar siendo un injerto fibroso y ese injerto fibroso no va a permitir el crecimiento axonal entonces ante un lecho fibroso y un lecho fibroso severo me parece que por ahí uno debería plantear hacer algún tipo de colgajo para permitir mejorar más que darle cobertura al nervio perfecto bueno vamos a seguir con el caso clínico ahora le agradecemos todos de todo bueno efectivamente las condiciones no son siempre las ideales como decíamos entonces este paciente 8 días posterior al accidente llega y se mete a pabellón en nuestro centro donde se apreciaba una herida sucia con los bordes desvitalizados herida una desicente una tenorragia que le había hecho efectivamente del flexor largo pulgar insuficiente y un nervio mediano que venía con un gap de un centímetro que se describe también tal cual comentó el doctor matar que la lesión aparentemente entra bastante abulsiva por la sierra como se tenía un déficit y un gap de nervio de un centímetro y se veía tanto distal como aproximal como un nervio muy contundido muy hemorrágico un centímetro hacia distal y un centímetro hacia proximal se tomaron cultivo se hizo un buen aseo quirúrgico y dos días después se entra nuevamente a pabellón ya teniendo una herida mucho más limpia los antibióticos estaban cursando los cultivos volvieron a salir negativos se hizo en dicho momento la tenorrafia y se vio finalmente que el nervio mediano tenía este gap tras lo cual se planificó una cirugía definitiva para el 2 de abril estamos hablando dos días después aproximadamente del último 14 días tras lo cual empezaron a hacer una resección adecuada de los tejidos desvitalizados bien empezados en el nervio y llegamos a esto 4 centímetros de gap de nervio mediano a nivel de la muñeca como se ve en la fotografía y lo llevo a este panorama ahora no es la situación ideal no una neurorraft ideal cuál es tu conducta Elkin principalmente con un paciente así ahora para manejar principalmente el gap yo pienso que la indicación absoluta es un injerto de nervio yo tomo siempre el nervio sural y pienso que es la fuente universal para esto son 4 centímetros tenemos una fuente grande de injertos y podemos fácilmente sacar unos 6 fascículos del sural y en este caso yo sí ¿Cuántos fascículos haces al mediano una cosa general? Es difícil porque en el medio yo creo sí claro idealmente por lo menos 6 fascículos y ahí sí utilizo yo el pegante de fibrina para homogenizar digamos longitudinalmente el injerto y luego hago la neurorrafia de estos fascículos a cada lado y agrego nuevamente pegante de fibrina veo que la cobertura no va a tener problema por lo que veo en la herida No, se lo resolví aparentemente Perfecto Al doctor Fonunger ¿Cuál es tu conducta con el GAP? En nervios tan relevantes como el nervio mediano además que son un nervio que es mixto sensitivo motor con un GAP de 4 centímetros también es autoinjerto nervio sural a diferencia de Elkin si pongo la cantidad de cables que estime necesario porque me he encontrado con sorpresa la verdad realmente uno tiene unos nervios surales de muy buena calidad y buen grosor y a veces unos nervios surales bastante delgados entonces la verdad es que todos los que sean necesarios y de eso depende también mucho la cantidad de nervios sural que uno decida tomar si veo que es un nervio sural de buena calidad de un buen grosor evidentemente voy a tratar de tomar la cantidad largo calculando la cantidad de cables aproximados más un 20% porque siempre se acorta cuando uno lo toma y claro prepararlo un poco como también comentaba se preparan los cables se unen con fibrina se corta el borde del coágulo de fibrina cosa de tener acciones vivos se hace la sutura y luego completo con nuevamente un coágulo de fibrina sobre las zonas de la sutura perfecto y lo protegemos con la fibrina también esa es tu conducta habitual por lo menos los dos bordes y si hay un poquito más de un tejido un poquito más dañado que pueda suponer un poco de fibrosis a veces cubro completamente los 4 cm de harto entonces no siempre es necesario perfecto al doctor Matar ¿cuál es la conducta en general a seguir el ha producido un nervio mediano con un gap de 4 cm? lo mismo que Sebastián yo hago exactamente el mismo yo creo que es injerto utilizo el pegante de fibrina se saca el exceso para expor los injertos y faço el afrontamiento de la mejor forma posible pero es exactamente el mismo perfecto Javier ¿tu conducta sería diferente? en general es algo que hay que conversar con el paciente se tienen mejores resultados con autoinjertos en lesiones sobre 4 cm y probablemente si uno quiere injertar a este paciente lo quiere dejar en una posición de extensión de muñeca cosa que no interfiera en la rehabilitación de la lesión del pulgar para que él pueda hacer una movilización activa y en este caso yo preferiría autoinjertos pero también podría discutir con él que existe la opción de un halo injerto aunque los resultados tienden a caer notablemente después de los 4 cm pero la toma de injertos no es sin propiedad y aquí probablemente necesito todo el sural necesito 30 cm para hacer un cable 5 cm y una sutura que se pueda proteger también con coágulo de fibrina y en general nosotros no hacemos envoltura con venas aunque entiendo que si puede ser una ayuda sobre todo cuando hay mucha cicatriz para evitar la herencia pero en un caso agudo cable de fibrina cable perdón de nervio autólogo y fibrina más la sutura perfecto y el perdón y Jorge tu conducta ante el GAP igual que todos es autoinjerto injerto nervios sural y cobertura con y cobertura con vena en las zonas de suturas perfecto no tenemos sural por alguna razón lamentablemente paciente no podemos tener la disponibilidad del nervio sural por alguna razón ¿qué hacemos? recurrimos a igual nos quedamos y seguimos por el lado del autoinjerto o nos pasamos a lo injerto en tu conducta Jorge principalmente en tu caso de no tener una situación hipotética sí, sí por supuesto en caso de no tener autoinjerto a nivel de sural iría a buscar el braquial media el braquial interno perfecto o sea eso se mueve la conducta de autoinjerto sí, sí, sí insisto en la conducta de autoinjerto ¿y por qué no haga lo injerto? porque me parece que es un defecto muy grande y todavía la literatura no ha mostrado ser superior al autoinjerto ¿no es superior? no, no ha mostrado ser superior ni igualar tampoco los resultados entonces a ver si uno pudiera primero no tenemos en nuestro país no tenemos disponibilidad del alo injerto todavía no está autorizado así que no disponemos si la literatura mostrara que tuviéramos resultados similares sin lugar a la duda haría el alo injerto porque creo que eso baja un montón la morbilidad del paciente y en ese sentido me parece que bajar la morbilidad de la toma de un injerto es disminuirle una cicatriz al paciente y una posibilidad de un abroma doloroso en la zona dadora o en la zona donante del paciente pero la verdad es que actualmente las revisiones que ha habido hasta el momento no aseguran la evidencia no aseguran un resultado similar al autoinjerto al doctor matar que piensa el alo injerto nosotros no tenemos experiencia porque no tenemos alo injerto en Brasil lo comercial fizemos algunos trabajos utilizando un banco de injertos de nervo con criopreservación pero fue un trabajo que fizemos acerca de dos décadas atrás teníamos un ultra freezer y tomamos mucho cuidado con los casos seleccionados de donantes y pacientes que submetían este tipo de procedimiento quirúrgico pero es muy caro todo el sistema de preservación y también la parte comercial del alo injerto comercial es muy caro y no tenemos en Brasil porque también tampoco está aprobado yo creo que estamos en un momento que es padrón oro el gold standard es el injerto autólogo es el padrón oro por tanto yo creo que tenemos fuentes de injerto tenemos experiencia en utilizar el nervio fibular superficial los cutáneos mediales de brazo antebrazo se puede utilizar para tratar esa lesión y nosotros nuestra experiencia seguir haciendo reconstrucciones con auto injerto perfecto y en Colombia alguien experiencia con el injerto no no cero cero aquí seguimos utilizando el nervio sural la opción es el auto injerto no 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 tenemos experiencia con esto ok perdón pregunta alguien del chat si hay algún gesto que se haga para evitar los neuromas dolorosos en la zona de Adora yo respondo a ese a esa pregunta lo mejor que uno puede hacer es que la parte proximal cortar el nervio sural lo más proximal posible que quede ya metido prácticamente dentro de la fascia arriba así en el hueco eso es lo que se puede hacer para diminuir esto perfecto y solamente una pregunta abierta a ustedes no es el caso probablemente porque hay distintas alternativas que son mejores pero especialmente también podría hacer una pregunta al doctor Boreto a Jorge que también yo sé que tiene experiencia en reconstrucción de tumores ¿tiene alguna gran experiencia con autoinjerto vascularizado? Es bastante escasa literatura que existe sobre el tema Sí la verdad es que es interesante a ver el autoinjerto vascularizado está bastante o ha sido por ahí más utilizado en las lesiones de plexo brachial sin embargo y si bien en la literatura o en la literatura nosotros encontramos como mostró bien Aldo que los injertos largos mayores de 10 centímetros habitualmente tienen pronóstico la verdad que no es nuestra experiencia en las lesiones de plexo brachial Hay un artículo interesante de Bertelli que presenta en lesiones parálisis totales de plexo brachial en las que trató con injerto vascularizado de nervio cubital creo que no son más de 9 o 10 pacientes y lo interesante es que él muestra un fracaso total en el 100% de los pacientes y es interesante porque él atribuye que si bien los injertos son largos pero vascularizados él atribuye que no necesariamente la circulación intrínseca que uno lleva con ese nervio vascularizado es lo que permite que él sobrevive que haya un crecimiento axonal sino que él atribuye el fracaso que al grosor que tiene el nervio vascularizado o sea en este caso el nervio cubital termina generando una fibrosis a nivel más interno del nervio por el grosor que tiene porque indefectiblemente sigue vascularizándose también a través de ese lecho entonces la verdad es que no tengo experiencia con injerto vascularizado de nervio creo que el gol estándar es el injerto en cable como se describió como acabamos de hablar recién a nivel del injerto de nervio por lo tanto igualmente para las lesiones de plexo donde a veces usamos injerto normalmente en las lesiones totales donde hacemos la transferencia del espinal accesorio o del frénico para reinervar el músculo cutáneo hemos usado injertos de más de 10 centímetros en todos los casos y tenemos una tasa de reinervación entre el 72 y el 75% entonces me parece que un poco el tema de la longitud del injerto está asociado también al grosor del injerto y al lecho del injerto perfecto excelente vamos para darle más más rápido al caso que vamos a terminar ahora finalmente la solución en el caso de acá efectivamente tenía una cirugía en la pierna en una de las piernas derechas no era el cirujano un poco susto encontrarse con menos oral y el paciente también estaba poco renuente y quería otra alternativa y se le ofreció finalmente y esta fue la solución que se le dio no se utilizó autoinjerto sino que se hizo con aloinjerto una neurorrafia la cual también se hizo con con protectores como muestran ahí el caobistal tratando de colocar la menor cantidad de suturas en el sitio de la neurorrafia para afrontar y proteger efectivamente a distancia y mantener un sitio de neurorrafia libre de tensión este paciente sinceramente está en plena rehabilitación llevamos siete semanas es un caso muy reciente por lo cual ahí también les puedo juntar después otra vez terminando y contándoles si efectivamente los resultados van a ser comparables o no con el autoinjerto perdón solo interrumpirte porque había una pregunta del chat que a lo mejor no alcanzamos a contestar es que si alguien le hubiese hecho alguna transferencia tendinosa en el mismo momento no sé si alguien quiere contestar tendinosa 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 bueno ponen su plastía a ver es una es una es una es una opción lo que pasa es que en realidad me parece que si uno hace una reparación espera siempre el resultado ahora por otro lado a veces uno tiene una parálisis cubital o un defecto perdón una parálisis del nervio mediano o un defecto del nervio mediano lo que genera una parálisis del nervio mediano y no necesariamente tiene una a ver tiene una pérdida de la oposición pero con la aducción que genera el flexor corto que está inervado por el cubital no genera mucho déficit funcional o sea que en realidad me parece que habría que pensarlo en un segundo tiempo y asociado al déficit funcional que el paciente tenga muchas veces el déficit de oposición está bastante bastante suplido por el flexor corto por el nervio cubital perfecto acá bueno les comento el año pasado Chile tuvo un estallido social yo creo que fue conocido a nivel mundial también y lamentablemente esto dio también que hubo bastante violencia y esto significó que tuvimos afrontado a nuevos tipos de lesiones también por parte de las fuerzas armadas también como por los manifestantes así que este es el caso es un caso de un chico de 16 años sano estudiante no sabemos sinceramente en qué circunstancia fue pero él le llegó el 15 de noviembre el año pasado sufre un trauma y la acción por una bomba lacrimógena a 30 metros la bomba lacrimógena se le quedó incrustada en el brazo izquierdo y fue atendido inicialmente en otro centro por su seguro médico finalmente al cuarto día después de que le habrían hecho solamente algún aseo aparentemente fue derivado al centro que le correspondía y llegó a nuestro centro esta es la lesión que tenía finalmente cuando llegó a la clínica a los cuatro días a mí no me gusta mucho el estado del primer aseo aparentemente pero efectivamente se le había hecho aparentemente un aseo quirúrgico tejido muy desvitalizado también se veían quemaduras el examen físico el paciente tenía una una parálisis radial completa baja y también tenía una anestesia en el territorio radial superficial le hicimos se le hizo un aseo al otro día el ingreso con lo cual se amplió la herida se desvitalizó todo el tejido desvitalizado como una quemadura y lo que llamaba mucho la atención ahí se ve efectivamente el fondo en el cable amarillo el nervio radial principalmente y se puede ver un lecho efectivamente muy malo aparte está todo quemado el brachial anterior y el brachialis también que se veían con signos de quemadura el paciente necesitó de un segundo aseo al séptimo día con lo cual efectivamente por suerte las partes blandas también iban mejorando un poco el lecho iba mejorando y de hecho en ese mismo momento se aprovechó el segundo aseo de hacer una estimulación con un checkpoint un estimulador nervioso para ver si logramos algo de estimulación y efectivamente no se logró nada de estímulo a nivel del nervio por lo cual yo a este panorama este caso va a ser un poco más corto solamente queremos que nos enfoquemos a discutir esta pregunta principalmente y que es tenemos una herida por una quemadura principalmente una bomba lacrimógena una lesión del nervio radial en este caso una lesión aparentemente térmica con un nervio continuo y por suerte ya no teníamos una herida limpia ya no tenemos una herida sucia ya está con antibiótico y efectivamente tenemos una posibilidad de hacer nosotros planteamos como estas alternativas de manejo en general que eran de hecho en el primer centro se le había dicho que no había que hacerle nada porque el nervio estaba continuo o autoinjertarlo o repararlo o hacer transferencias ya sea tendinosa o nerviosa parto por el doctor Elkin en una situación como esta ¿cuál es tu conducta en general? estamos ante una lesión en continuidad del nervio radial y el problema es que no sabemos dónde empieza y dónde termina la lesión o sea dónde vamos a encontrar nervio adecuado para reparar o no sabemos si hay conducción nerviosa me decía que algo conducía pero realmente recordemos que en la primera semana aun cuando haya una lesión axonal el nervio distal a la lesión sigue siendo excitable luego podría dar lugar a confusión no lo utilizo todavía personalmente porque se necesita de un equipo y de alguien que esté entrenado para esto pero sería el caso ideal para para un monitoreo electrofisiológico durante la cirugía eso nos permite al menos encontrar la parte proximal lesionada este tipo de monitoreo nos permite identificar el sitio en donde termina la conducción en el extremo proximal de la lesión más distalmente si tenemos que recurrir a lo que bajo microscopio podamos ver en cuanto a la calidad del nervio si tengo conducción si tengo algo de conducción espero si no tengo conducción pensaría en un injerto autólogo pero en este no tenemos conducción por eso en este en general cuando lo vimos y se 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 exploró de hecho ahí tenemos una regla teníamos un epineuro bastante con signos de lesión térmica de hecho como prácticamente quemado y de hecho quedó como entre 4 a 5 centímetros en esas condiciones del nervio y no teníamos traducción como demostramos con el estroestimulador tú irías por un autoinjerto entonces esa es como yo pensaría que sí yo pensaría que pues hay 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 que el problema el problema es que la quemadura es circunferencial no no tenemos una lesión como a veces sucede con el proyectil que tiene los dos tipos de lesiones el vacío y el calor y a veces la transficción en este caso es un es una lesión circunferencial yo pensaría que sin sin tener certeza de que hay dentro yo yo esperaría que hubiera algo de reinervación y con un estudio de electromimografía a las 3 semanas para evaluar si hay algo de 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 conducción porque eso eso sí me ayuda en el pronóstico final ¿no? saber que que no estamos frente a una neurotmesis sino a una axonotmesis eso si hay algo de paso de corriente es posible que a las 3 semanas podamos esperarlo yo sería ahí en este caso un poco más conservador ¿no? si no tengo la forma de identificar esto esperaría 3 semanas es una lesión bastante es una lesión bastante proximal no te complica darle más tiempo de espera tampoco pero yo pienso que si tenemos 3 semanas más y de todas maneras siempre será mejor lo que se logre por reinervación propia que mediante una transferencia nerviosa o un injerto yo esperaría no sé super al doctor Boreto este caso es bastante poco frecuente de hecho pero ¿cuál es tu ¿cuál sería tu approach a esta situación? las lesiones del nervio radial son extremadamente interesantes porque me parece que la decisión generalmente en esto son decisiones compartidas con el paciente y acá un poco como decías Francisco lo que se ve en la foto es que hay un perineuro que está bastante vascular bastante o sea por la lesión térmica hay un defecto de cobertura yo no sé siempre mostraron esa imagen no sé si eso cierra solo o no en la primera cirugía se logró hacer ampliar la herida y se lograron afrontamientos de la herida completo y en esta segunda el cierre da o ya tiene un defecto de cobertura no tenía un defecto de cobertura bueno perfecto lo que yo haría en ese momento a ver el hecho de la neuroestimulación intraoperatoria me parece que es un elemento clave en la toma de decisión pero viendo ese nervio como está ahí sí metería el microscopio haría una epineurotomía longitudinal y haría una disección intrafasicular y ahí nuevamente haría una neuroestimulación ese epineuro con la lesión térmica es un epineuro engrosado es un epineuro fibrótico y es un epineuro que básicamente está provocando constricción fascicular entonces haría una epineurotomía longitudinal evaluaría el estrés estado del estado de los fascículos y en el caso de no tener estimulación acá la pregunta es hacer un injerto en primera medida o hacer transferencias tendinosas en primera medida no propondría transferencias no propondría transferencias nerviosas me parece que el resultado por ahora es aleatorio en las transferencias nerviosas no tienen un éxito al 100% y el tiempo de espera es demasiado para saber el resultado en 16 años y siendo aguda la lesión sí varía un injerto de nervio porque el pronóstico es mucho mejor que en un paciente mayor y aparte está a nivel del codo por lo tanto está bastante cerca de los efectores y en el caso y por eso creo que la decisión es compartida con el paciente en el caso que el paciente no decida esperar el tiempo de reenervación que pueda generar un injerto de nervio y quiera una recuperación funcional lo más rápido posible entonces plantearía hacer las transferencias tendinosas perfecto al doctor Matar ¿cuál es su aporte a una lesión como esta? Yo creo que es muy importante como ya fue hablado analizar la anatomía del nervio si hay una alteración muy grande se puede abrir el pineuro para tentar ver la anatomía fascicular pero la palpación no se nota una alteración muy grande si es una quemadura más la parte externa del nervio en una de las fases no la parte más profunda pero la parte más superficial del nervio si no hay una solución de continuidad si el nervio mantiene su diámetro yo creo que nosotros podemos esperar tenemos 10 días el paciente es muy joven se puede tratar las partes blandas podemos aguardar porque no es un mecanismo de trauma que nosotros comprendemos bien es un mecanismo muy raro si es por quemadura pero yo creo que hay un impacto también un trauma de contusión en el nervio podemos aguardar la parte clínica una buena cicatrización de partes blandas verificarse lo paciente apresenta finales clínicos y también electrofisiológicos de recuperación pero si no hay se puede pensar en reconstrucción del nervio o injerto yo creo que se puede determinar exactamente el nervio que está sano y lembrando que en este nivel no está muy lejos está cerca del órgano infector como Jorge acabó de hablar por tanto hacer la reparación con 4 meses en un paciente de 17 años el prognóstico es bueno lembrar también que se puede pensar hoy y nosotros tenemos una experiencia pequeña pero se puede pensar en neurotizaciones distales durante este momento que se trata las partes blandas se puede pegar una rama del nervio interocio anterior para el pronadador transferir para el nervio interocio posterior un poco de la función de los extensores de la muñeca o de los dedos bien en regeneración en cuanto se aguarda la recuperación de los nervios radial que puede parcial las opciones y la yo pienso en hacerse todo no no lograr buenos resultados perfecto y lamentablemente las lesiones térmicas al igual que las lesiones eléctricas es tremendamente complejo poder evaluar cuál es el lugar específico donde termina la lesión y lamentablemente muchas veces con el tiempo tienden a ir empeorando son de las pocas lesiones que pueden ir evolucionando en el tiempo a pesar de que el trauma ya se dio entonces en este caso en particular claro la 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 electroestimulación fue negativa pero yo habría creo que habría intentado hacer más disección distal y probar y probar electroestimulación un poco más distal todavía por esto mismo que estaba comentando la impresión es que el daño está localizado en esta zona pero no sería extraño pensar que haya todavía un poco de progresión hacia proximal y hacia distal dicho eso si ya han pasado 10 días y asumimos que la lesión está estabilizada yo también creo que sería asumiendo que no hay una lesión anatómica y para eso yo creo que también intentaría hacer un poco de disección perineural porque se ve muy engrosado ese pineuro yo yo creo que esperaría tomaría uno conducto un poco más más cauta esperaría ver cómo evoluciona eso lo mismo que comentaban está bastante cerca de los efectores entonces eso nos da plazo para esperar la conducta natural del nervio radial el cual es bien particular y todos lo hemos visto también con estas lesiones en el húmero por ejemplo fracturas de húmero con compromisión nervio radial que tiende a partir muchas veces 3, 4, 5 semanas después entonces yo esperaría un poco antes de tomar una decisión de intentar si no ocurre nada o en la exploración en realidad se ve un nervio que está mucho muy dañado probablemente de hacer algún tipo de injerto haría un autoinjerto que probablemente sería no sé cuánto estamos viendo ahí son 4, 5 centímetros 4, 5 centímetros probablemente sería los resultados especialmente para motor pero es joven afortunadamente y está cerca de los efectores así que podría eventualmente resultar y yo sí creo que las transferencias nerviosas son una buena alternativa se puede intentar hacer algún tipo de transferencia nerviosa como para tratar de mantener yo no tengo mucha experiencia al respecto pero creo que la literatura es bien promisoria especialmente en este tipo de lesiones de la parálisis o daño radial como para decir radial y si nada de eso funciona afortunadamente tenemos las transferencias tendinosas que son una cirugía bastante win-win uno logra recuperar bastante y en un hombre joven como él la plasticidad hace que funcionalmente anden bastante bien en el caso de ofrecerse a una transferencia nerviosa tú el paciente aunque tenga 16 años que es un paciente lo adelantas que ¿cuánto tiempo va a ser el periodo de recuperación del paciente de este tipo de lesiones? perdón si tú le ofreces al paciente una transferencia nerviosa ¿cuándo hacerla? no, no ¿cuánto tiempo tú le planteas al paciente que nos vamos a demorar en tener los resultados finalmente de una transferencia nerviosa? bueno la gracia de nuevo yo no tengo mucha experiencia en transferencia nerviosa como lo que he visto en la literatura ahora la gracia de la transferencia nerviosa es que tú logras acercarte mucho al efector entonces tú podrías tener resultados casi a los tres meses después tomando en cuenta un mes aproximadamente de cicatrización y si tú logras acercarte suficiente podrías probablemente a los tres meses estar esperando algún tipo de respuesta perfecto bueno este es tarde ha pasado rápido el tiempo entretenido yo voy a dar la resolución del caso y por lo mismo dejé para último al doctor Román porque este caso es de él entonces vamos a aprovechar de que él admira un poco lo que fue haciendo aprovechamos de así Javier nos explica lo que realizó quiero comentar que efectivamente fue súper compleja la toma de decisión y que el lecho era muy malo había una quemadura profunda por la parte posterior del nervio también y cuando intentamos hacer una disección fascicular el nervio se desarmaba solo estaba completamente quemado de 5 centímetros y en un lecho que era malo en un lecho que había una quemadura a pesar que nosotros hicimos desviriamiento había una lesión muscular todavía que no nos da mucha mucha seguridad de un injerto entonces discutimos con la mamá este es un joven de 16 años que todavía tenía las opciones y le planteamos las opciones de hacer una reparación con injerto pero le dijimos que a pesar de que él tenía el nervio que se comportaba mejor no era un muy buen lecho que podríamos tener problemas con el lecho y tendríamos las opciones también de hacer una transferencia nerviosa aun cuando eso en la práctica se demora entre 18 hasta 24 meses y uno no podía dar una garantía y podríamos guardarnos las transferencias tendinosas como una opción final y una cosa que llegamos a intermedio fue si quieres pasa la siguiente que le ofrecimos una solución mixta que fue alejarnos de la zona de lesión una transferencia nerviosa de la rama del flexor radial del carpo al nervio interés posterior y una rama también para reinervar el flexor corto de la muñeca asociada a una transferencia tendinosa al cronado redondo esa fue una decisión que en el fondo fue fundamentalmente para escapar de la zona de daño y eso fue lo que hicimos ahí está el video volvimos a usar el estimulador para localizar las ramas la gran ventaja como dice también Sebastián es que uno llega muy cerca al efector ustedes ven que en realidad desde la zona de la lesión que está con corchetes ahí a la zona que estamos explorando ahora hay pocos centímetros sin embargo encontramos un lecho adecuado con ramas adecuadas y nos escapamos un poco de la zona de quemadura puede ver también Jorge que cubría razonablemente bien con algo de tensión pero razonablemente bien y ahí elegimos las transferencias la siguiente y finalmente estas transferencias tienen algún detalle técnico pero en general hay que hacerlas rápidamente para encontrar la estimulación sin isquemia y finalmente hicimos esto y el paciente bueno con esto pasó de la crisis social y el coronavirus mandó él un video hace una semana atrás y es como esa es la transferencia tendinosa terminó lateral porque esperamos que después reinerve algo el extensor corto de la muñeca y este video que él mandó con 7 meses él alcanzó a hacer algo de terapia física los primeros 2-3 meses y esta es la movilidad de muñeca que es bastante buena en general probablemente a raíz de la transferencia el aspecto comético de la cicatriz del antebrazo que es bastante extenso bastante bueno mal aspecto de la cicatriz del brazo porque obviamente hay más tensión y ahí pueden ver que él logra a los 7 meses algo de extensión activa de los dedos que no es perfecta en el video dice bueno le cuesta más el índice y el pulgar y es lo que uno espera a los 7-8 meses de una transferencia nerviosa esperamos que tengan por función y después él mismo dice que no tiene problemas para el control muscular de la muñeca y que es capaz de tomar un objeto pesado y levanta el vaso entonces esta fue una difícil decisión no había referencia de qué hacer pero en el fondo la decisión fue mal hecho una zona muy grande de lesión y la incerteza de hasta dónde llegaba nuestra lesión así que les contaremos en el futuro cómo nos fue perfecto bueno es tarde como les decía hemos tratado de abarcar una cosa bastante amplia a través de dos casos clínicos y agradecemos de sobremanera a todos ustedes que asistieron y especialmente a nuestros exponentes que se dieron el tiempo para discutir y hablar estos casos clínicos así que nada más ya de darle las gracias a todos por asistir y especialmente a ustedes Rames Javier Jorge Elkin y Sebastián de que hayan participado con nosotros así que muy agradecido creo que ha sido algo muy entretenido y de hecho nos alargamos en el tiempo así que queremos agradecer muchas gracias por la invitación y un placer haber estado compartido con ustedes esta noche perfecto así que nada quería despedirnos vamos a ver por cerrada la sesión así que nos vemos para la próxima muchas gracias buenas noches gracias